Lamentablemente el sector agrícola va a ser muy afectado, sabemos el efecto del niño, que según las estadísticas es de julio a septiembre y que tiene proyecciones de extenderse hasta el año que viene, pero se ha iniciado antes y eso es una preocupación que tenemos aquí en toda la población. Sabemos el nivel de presión hídrica que tenemos en la provincia de España, que ya sobrepasa el 61%, 2.000 familias nuevas conectadas al servicio de agua potable y tenemos que buscarle soluciones puntuales y locales para poder nosotros poder desarrollar todo el aparato productivo que tenemos, especialmente la agricultura en la provincia de España. Nosotros dimos alguna sugerencia como es orientación por barrios, integrando las juntas de vecinos, las iglesias, colegios, escuelas, liceos. También que haya una unidad supervisora que esté con una camioneta que diga Cora Moca supervisando los dealers que están botando agua en cantidad, las bombas de gasolina, los lavaderos ya fiscalizados, pero los informales, los improvisados en las calles para tomar medidas, comisiones por la emisora comunitaria, por los programas nuestros de televisión y además integrar a las iglesias, a todas las iglesias que a los feligreses también, que cooperen con la concientización.